Que la relación entre nosotros fluya en paz. Fluya, esa fue la palabra del chancho. Esas son las palabras del chancho. Fluya, es rarísimo. Bueno, pero quizás está recapacitando, no sé. Todo el mundo tiene derecho a cambiar. Javier, después de todo lo que nos hizo, imposible. Mira, hay un dicho que dice, mata al perro y se acaba la rabia. Yo era el perro, me fui del colegio, se acaba la rabia. No sé, que no me cuadra, es demasiado brusco el cambio. Algo me huele mal, no sé. ¿Qué es lo que puede hacer? No sé, algo estaba planeando ese hombre. O sea, hay que tener ojo con el chancho. No, y la peor parte me toca a mí, que lo tengo todo el día al lado mío. Y a diferencia de lo que él me dice, yo no le creo que se le acabó la rabia, me doy cuenta. La rabia, sí. Bueno, la rabia se pasa con tiempo. Y va a haber tiempo, como vamos a viajar. Ay, lo único que quiero es que llegue ese viaje. Vieras la cara, la cara que puso la Florencia cuando le conté que los dos no íbamos de viaje. Imagina la cara que hubiese puesto si yo le digo que no vamos a los cuatro. No. Imagina la cara que hubiese puesto si le digo dónde. Ay, dime dónde. No. Esa empresa.